Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Martial, y ¿sabéis qué pasa? Que desde este último visual teaser que nos mostraron de Squadron 42, tenemos por fin el primer reporte mensual con todas las novedades al respecto. Bueno, antes de empezar con el vídeo recordaros que tenéis tanto el referral de Anubis como el mío justo aquí debajo en la descripción del vídeo, así empezaréis con 5.000 créditos más. Bueno y ahora sí que sí, sin enrollarme más, empecemos con el vídeo. Lo primero de lo que nos hablan en este reporte mensual de Squadron 42 es sobre la inteligencia artificial, más concretamente sobre las rutas de vuelo terrestre que éstas tomarán, haciendo que vuelen a una altura y una inclinación adecuada, para que se vea así más realista. ¿Qué ocurre con esto? Pues que ahora las naves van a volar a una altura mínima adecuada y a la hora de elegir una ruta de vuelo, pues preferirán hacerlo a través de un valle que volar sobre una cresta de una montaña. No obstante, aún está un poco en pañales y estas rutas no tienen en cuenta los objetos colocados a mano o los que están ahí de manera procedimental, como podrían ser rocas, edificios, etc. En un futuro el equipo también va a incluir esta información a las rutas de vuelo para que las naves con inteligencia artificial se adapten a los mismos. Y del mismo modo van a aplicar todo esto que desarrollen a los dogfight de la inteligencia artificial. Ya pudimos ver algo de esto en la CitizenCon pasada, donde se atacaba a la Carrack protagonista del vídeo. El equipo también está probando a hacer maniobras acrobáticas y que esto le agregue estilo y personalidad a la inteligencia artificial. El equipo también ha completado un trabajo para que esta inteligencia pues evite colisiones. El sistema pues se ejecuta en segundo plano y proporciona una corrección en la dirección y determina si es probable o no evitar una colisión en un horizonte de tiempo determinado. Este sistema tiene en cuenta todos los obstáculos, ya sean estáticos, asteroides que estén generados ahí procedimentalmente, vehículos abandonados, etc. Han estado trabajando para que este sistema de evitar colisiones genere un impacto mínimo en el rendimiento. En cuanto a la inteligencia artificial, la parte social, el equipo ha estado haciendo numerosas mejoras en lo que es el recorrido de un camino, incluyendo la habilidad del NPC de adaptar su velocidad a las circunstancias del recorrido, así como hacer una rimificación o esperar en un punto y hacer distintas actividades a lo largo del mismo. Y siempre, por supuesto, en función de lo que ocurra en cada momento del trayecto. Continuando con la parte social, han estado trabajando con los barman, los camareros. Sí, otra vez más hablamos de ellos. Ahora ya no solo te van a servir algo de la nevera y ya está. Ahora también te van a poder hacer cócteles. Es decir, te van a poder, vas a poder pedirle un beatfeater con tónica, que te lo pone el colega. También lo han estado puliendo para que la experiencia general de los mismos sea algo más fluida de lo que estaba haciendo hasta ahora. Terminando con este apartado, pues han estado mejorando el sistema de movimientos para que sea más robusto y estable dentro de la red, evitando problemas potenciales de desincronización que ya hemos visto en el pasado, y también ayudando al equipo a depurar problemas potenciales de una manera más eficiente. Y ahora, dentro de la inteligencia artificial, pasamos a la parte del combate de personajes. Introducir un combate cuerpo a cuerpo contra un NPC implica la implementación de nuevas tácticas de comportamiento para estos NPCs, aquellos que sujetan un arma de fuego, dándoles la opción de acercarse mucho más al objetivo antes que hacer el uso adecuado del arma. También comenzaron a mejorar la percepción en cuanto a la visión para que los diseñadores puedan ajustar más fácilmente el tamaño del de los conos de visión. ¿Os acordáis del Metal Gear? Bueno, pues algo similar. Y también la rapidez con la que se percibe un objeto dentro de ellos. También han hecho mejoras en cómo estos NPCs van a localizar un lugar donde cubrirse o si cubrirse parcialmente. También han estado haciendo una pequeña optimización en la manera en la que los NPCs van a poder escucharnos. Y bueno, estas escuchas llevarán consigo pues un movimiento diseñado a tal efecto. Pasamos ahora al equipo de audio. El equipo de audio ha estado trabajando y revisando todos los sonidos acerca del capítulo 4. Han puesto particular atención en el trabajo sobre la Idris, haciendo una mejora del sonido allí donde se necesitase. Bueno, pasemos ahora a hablar de las cinemáticas. Bueno, en el periodo prevacacional de Navidades estuvieron muy ocupados trabajando en las cinemáticas. A lo largo de su pipeline de tareas han estado trabajando en una técnica, en desarrollar una nueva técnica especialmente la que permitirá a los jugadores interrumpir ciertas escenas dentro de lo que es el juego. Tanto escenas como conversaciones con los distintos NPCs. Empezaron haciéndolo pues con unas escenas con unos puntos específicos para poder interrumpir el vídeo. También se han estado probando unos nuevos códigos de animación dentro de las cinemáticas que va a permitir pues que estas escenas se adapten a lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si nosotros decidimos hablar con un NPC desde la derecha, pues que el vídeo aparezca que ese NPC nos mira hacia la derecha. Igual, igualmente que se adapte si lo hacemos desde cualquier otro ángulo. Y también para que este cambio o esta variación se pueda generar en tiempo real a lo largo de la escena. El equipo de cinemáticas ha estado también trabajando con el equipo de arte de personajes y el de ingeniería para elevar la calidad de los personajes pues a un nivel final de producción. El equipo de arte de personajes ha estado finalizando su trabajo en el puente de mando, más concretamente con la NPC, la ejecutiva oficial, Sofía Kelly, que han estado probando con ella pues unas nuevas skins y tipo de pelo. Esto condujo a que le dieran prioridad a aquellas escenas donde la cámara y el personaje se moviesen mucho. Así también probaban de paso pues la estabilidad que podría tener el Anti-Aliasing Temporal, de las siglas del inglés TSAA. Desde el año pasado, bueno, pues la solución de este tipo de Anti-Aliasing pues ha avanzado considerablemente y ahora crea una imagen final altamente estable que suaviza de forma inteligente los píxeles blancos que se ven como un parpadeo de fondo. Sin embargo, esto también suavizaba las luces en los personajes y esto no es algo que quisieran que ocurriese en los globos oculares. Por eso el equipo de ingeniería entregó una solución para garantizar que estos reflejos no ocurriesen dentro de los ojos y se apreciase esos puntos brillantes de lo que es el brillo del ojo para que se mantuviesen vivos y darle vida a estos personajes. Otro tema con el que han estado trabajando y han mejorado la calidad ha sido en las llamadas de comunicación. Si tú estás en tu nave y recibes una llamada, esta llamada va a renderizar las texturas en tiempo real. Por lo tanto, si te llamase Old Man, pues lo verías en tiempo real y lo que es todo lo que ocurre dentro de la cabina de su nave en ese mismo instante. Bueno, dentro de estas llamadas de comunicación, pues ocurren una serie de pasos. La primera es averiguar en qué posición iba a estar la cámara con la que se está grabando al NPC. Y es que claro, para poder obtener el mejor encuadre posible es necesario que la cámara esté fijada a algún sitio, algún material fijo de la cabina y evitar en toda medida que esta flote de manera aparentemente mágica. El segundo paso es que hay que iluminar bien lo que es la cabina para que se eviten un montón de sombras y que esto afecte negativamente al rendimiento. Y el tercer paso es configurar las interferencias, este efecto de interferencia dentro de la llamada, al igual que cuando cuelgas o abres una llamada dentro de lo que es este intercomunicador. El equipo está barajando si quieren introducir los movimientos de fuerza G en estas llamadas, que se aprecien las fuerzas G, además de estas animaciones que han sido tomadas de las capturas de movimiento. Bueno, con esto hemos terminado la parte de cinemáticas, empecemos ahora con el equipo de ingeniería. En Reino Unido el equipo ha estado empezando a trabajar en implementar un nuevo sistema o un nuevo menú de acciones internas, aquí lo dicen como de pensamiento. Este menú va a ser ahora radial y te permite acceder a todas las funciones del jugador, como por ejemplo quitarse el casco o equiparse un arma. Este menú también va a variar en función del momento en el que te encuentres de la historia. Sus opciones podrán cambiar según donde estés, por ejemplo en una cabina pues aparecerán las opciones de salir del asiento o de subir el tren de aterrizaje. También han agregado una sección de favoritos para ir rápidamente como si fuera un atajo de teclado, pero desde este mismo menú radial. En cuanto al sistema de combate cuerpo a cuerpo, el equipo pues ha hecho avances en lo que es el arrastre de cadáveres o de cuerpos, empezando pues con una interacción con pues con eso mismo, con el cuerpo para poder reposicionarlo y bueno, y que el jugador pueda hacer movimientos básicos. Ahora con el tema del estado del jugador han terminado con el sistema de temperatura y ahora se están moviendo a trabajar hacia el sistema de hambre y sed y bueno, y van a establecer unos stats iniciales. En Frankfurt el equipo de ingeniería se pasó un tiempo en diciembre y también en enero en mejorar las físicas del juego. Esto pues incluye muchas cosas, pero una de ellas es la escala lineal que tiene ahora la resistencia al aire y al agua que va a ofrecer a nuestro personaje y que esta amortiguación sufrida se produzca de una manera lineal. El equipo continuó trabajando en un nuevo pipeline de los gráficos y también una nueva interfaz de renderizado, la Gen 12. Otra de las cosas que hicieron por ejemplo fue integrar un nuevo pipeline de gráficos y de interfaz de renderizado, la Gen 12. Esto iba a darle una mayor robustez a lo que son las capas del sistema Vulkan para preparar objetos que fueran a ser utilizados en escenas. Para lo que es el tema de las sombras en las superficies planetarias se agregó un soporte para multicascada y unas mezclas para mejorar los detalles y el rango, el alcance. Esto también ayudaría para eliminar varias entidades de sombra existentes. El equipo también ha estado desarrollando la sombra que va a poder proyectar estas nieblas volumétricas y también al mismo tiempo un sistema de iluminación ambiental multidispersa que dará este efecto de que los rayos de luz atraviesan esta niebla. También han hecho pues que la iluminación fuera consistente para que la propia atmósfera del planeta afectara las capas de esta niebla del suelo y viceversa. Experimentaron pues con soportes para una especie de capa de ozono en la atmósfera y agregaron soporte para que se hiciesen unas consultas de dispersión para que se haga este efecto de que los objetos son transparentes, estos rayos atravesando de los que ya hemos hablado. Finalmente pues han continuado trabajando para realizar las nubes planetarias, la representación del océano, los océanos congelados y también la inclinación en la que puede llegar a soplar el viento. Bueno, pasemos ahora al equipo de gráficos. En las últimas semanas de 2019 este equipo se ha centrado en la estabilidad, con grandes avances en la creación de perfiles y la optimización del procesador. Este trabajo va a continuar hasta el primer trimestre de 2020. Pasemos ahora con los diseños de nivel. El equipo social ha estado trabajando con las interacciones narrativas, dándole un poco de pulido a diversas escenas en forma de gestos, giros de cabeza y miradas para que todo parezca lo más natural posible. Este proceso en curso tardará un tiempo en completarse, ya que hay varias horas de conversaciones en todo Escuadrón 42 que permiten al jugador sentirse parte de este mundo en lugar de un simple espectador. El equipo de diseño de niveles se centra en las secciones de juego con gran cantidad de FPS, trabajando juntos con los diferentes equipos para garantizar que el comportamiento de la inteligencia artificial sea realista en cada uno de los encuentros que tengamos dentro del juego. También se ha trabajado en los comportamientos previos al combate, como por ejemplo podría ser los patrullajes, la investigación, es decir, el buscarte porque han escuchado algo, las reacciones, en fin, todo este tipo de cosas. Los equipos de la zona espacial y de los dogfight han progresado para que la IA se comporte de una manera u otra según el tipo específico de nave que esté pilotando. Esta inteligencia artificial va a tener entre comillas una conciencia propia de lo que le ocurre, es decir, lo que le queda de munición, los daños en los distintos componentes de su nave, etcétera. Todo eso está en progreso. Pasamos ahora con el equipo de narrativa, el cual, con esta última CitizenCon, dio por concluida la narrativa centrándose en Escuadrón 42. Claro que, queda pendiente todavía, textos para los objetivos de misiones y la interfaz de usuario. Revisaron también los progresos en los distintos niveles y se sincronizaron con el diseño de la experiencia general del juego. Esto condujo a que trabajaron con el equipo de animación, también para proporcionar material adicional a las escenas estas que tenemos NPCs de fondo, para, por ejemplo, tú estás en un momento de la historia y los personajes de fondo de NPCs interactúan entre sí y da una sensación de historia y de ambiente vivo. Bueno, pasemos ahora al equipo de calidad. Este equipo proporcionó una serie de herramientas dedicadas al equipo de cinematográfica. Esta herramienta se centraba principalmente en investigar varios crashes desde las cargas de escenas y dentro del data core. Bueno, y finalmente, pues para el control de calidad, pues se va a establecer un seguimiento y una revisión de las capturas cinematográficas del cliente, pues en las diferentes escenas del juego, por parte de los diseñadores y de los animadores. Esto se va a llevar a cabo a lo largo de este nuevo año. Pasamos ahora al equipo de animación técnica, el cual en noviembre y en diciembre, pues modificaron las configuraciones de los maniquís para poder limpiar las interacciones y los errores de dirección más antiguos. Estuvieron trabajando con los equipos de animación y código y con el barman, actualizando e implementando tecnología de punto de conexión para accesorios en malla. Se crearon también múltiples plataformas de apoyo para los equipos de usables y de cinematográfica. Esto incluía, pues platos, bandejas, escaleras de mantenimiento y torretas de naves. Esto, pues, brindó un apoyo al equipo de armas junto con nuevas plataformas, actualizaciones de plataformas más antiguas y correcciones de errores en el motor. También se completaron los complementos necesarios para la nueva tecnología real de actuación digital. Bueno, también se han creado, pues, un conjunto de herramientas para poder ayudar a visualizar, pues, una serie de cosas del motor dentro de malla. Estos, pues, van a ayudar a los animadores en su flujo de trabajo diario. Esto se traduce, pues, en ahorro de tiempo, como siempre. También hacen que sea infinitamente más fácil para crear accesorios. Bueno, también han hecho un avance y han trabajado con el sistema facial y el sistema de ADN, que les va a permitir al equipo, pues, hacer sus propias caras, pues, aún mejor de lo que tenían antes dentro de Squadron 42. Vamos a pasar ahora a hablar del equipo de arte técnico. Este equipo, que se encuentra en Frankfurt, pues, ha trabajado en estrecha colaboración con el equipo de animación técnica de Reino Unido. Juntos, han diseñado e implementado un nuevo complemento que se va a utilizar dentro de Maya. A diferencia de las versiones anteriores, pues, el nuevo complemento está completamente basado en datos y utiliza los llamados archivos de definición, los cuales se pueden cambiar según sea necesario sin la ayuda de un programador dentro del motor. La eliminación de este cuello de botella, que resultaba para todos los trabajadores, dará lugar a más libertad creativa a los artistas y, por consiguiente, acortará significativamente los tiempos de creación. Como podemos ver, gran parte de los trabajos se centran en reducir el tiempo del mismo en un futuro. Bueno, ya nos queda poquito. Pasemos ahora con la interfaz de usuario. El enfoque principal de este equipo, de equipo de interfaz de Squadron 42, en los últimos meses, fue la visualización del estado del jugador. Este es uno de los elementos de la interfaz de usuario que se va a ocultar cuando no lo estemos utilizando, lo que significa que no tendremos la pantalla llena de mierda que no vamos a necesitar en un momento determinado. También continúan creando objetivos visuales y conceptos para el aspecto final de varios elementos de la interfaz, incluida la visera del jugador, que se usa durante gran parte del juego, y la selección de objetivos. También se ha completado el logotipo de una facción importante dentro de lo que es la historia de Squadron 42. Pasemos ahora al equipo de efectos visuales. Este equipo, trabajando con el de arte y el de diseño, han desarrollado ubicaciones clave en lo que es el Main Gameplay Loop, lo que es el juego, la narrativa, el juego principal. Esto pues condujo a que se tuviesen que revisar los efectos más antiguos y hacer uso de las mejoras que se hicieron de colisión de partículas de la GPU. Los artistas también han tenido que iterar sobre el flujo de trabajo para las nubes de gas, con varias mejoras que se ponen en línea para mejorar el proceso general. Bueno señores, y con esto hemos terminado todo el resumen de historia y leches en vinagre técnicas que ni yo he entendido, espero que vosotros sí. En definitiva, que si os ha gustado dejarme un like, un comentario, si es la primera vez que pasas por el canal, pues suscríbete para ver más contenido sobre las noticias más relevantes de Star Citizen en español. Sin más señores, se despide el ciudadano Marcial, nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto!